¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Lunchi y les doy la bienvenida de vuelta a un nuevo episodio de nuestra serie The Binding of Isaac Repentance. Temporada 2... No lo sabría decir, pero bueno, fase 2 por decirlo de alguna manera, muchachos. Y bueno, estoy bastante feliz porque el día de ayer tuvimos una maravillosa partida con lo que sería el Taint de Blue Baby, que se me fue la mano y se fue enseguida. Y pues, nos ha ido bastante bien. Vamos a esperar que el día de hoy nos siga yendo también igual de bien, ¿vale muchachos? Y como siempre les deseo... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Qué está pasando? Ah, vale, es que tengo el computador desconectado y entonces se siente un poco como el laxito, ¿sabes? Pero bueno, como les iba diciendo, les deseo a todos un maravilloso, excelente día, tarde o noche. Si ingieren alimento, buen provechito. Si tienen un mal día, sacarles una sonrisita, ¿vale? No merchen a estar tristes, sin importar que hay que aprovechar al máximo nuestras habilidades de generar todo tipo de cacas y todo tipo de popós para poder ganar con este personaje que la verdad es bastante fastidioso. ¿Por qué, Lonchi? Porque, bueno, suele carecer mucho de estadísticas, ¿no? Las estadísticas no son su fuerte y pues... Pero, Lonchi, cualquier personaje al inicio no es de fuerte a sus estadísticas, lo sé. Pero este en particular le gana al resto. Vale, a ver, ahí se me está dañando. Si ven, mi cara está titilando, no es que me esté volviendo borroso, sino que, como tal, el bicho este, el aro de luz está fallando ya demasiado. Es cuestión del cable, ¿no? A veces funciona, a veces no funciona y es un lío tremendo, vea. Vale, parece que ahí ha conseguido bastante fuerza. Tenemos que hacer esto, me quita velocidad de disparo, me da lágrimas, las lágrimas aceleran mientras más lejos vayan y se vuelven piercing shots después de cierto rato. Pues no está mal, supongo, para empezar, ¿no? Vale. ¡Ey, ey, 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 ey! No, ya no me gustó, hemos recibido demasiado daño, muchachos. Vamos a cambiar nada más una vez y yo creo que esta es la buena, ¿no? El libro de los mormones, tío, no, yo no soy un mormón, yo no soy religioso ni siquiera. A ver, por favor, empecemos con algo bueno. Vale, ya dejemos la locura. ¡Epa, ey! Por cierto, también empezamos con el frasco que sirve para guardar caquitas, caquitas que nos puedan servir en el futuro, no lejano. Vamos a ver. Tío, pero ¿por qué demonios me tocan cosas que no son estadísticas? Yo solo quiero una mejora muy leve de daño, una mejora muy, muy leve de estadística cualquiera. Y no me toca, ¿eh? Vale, hemos conseguido bastantes bombas, telepíldoras y matemísimos, no me sirve de nada. Linda mosca, interesante. Guardamos esa caquita explosiva que nos puede servir para después. Vale, tenemos nuestra primera sala. Ahora. Vale, nuestra primera sala ahora, a ver de qué es. Vale, huesos frágiles es muy interesante. Pero, 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 no sé si quiero utilizarlo ya, ¿eh? Ah, vamos a utilizarlo. Eso nos va a dar un momento de lágrimas, pero descomunal. Y además de que los huesos corazones no reemplazan los corazones rojos, ¿eh? Es muy interesante, gente. Vale, tenemos gases. Adiós. Tenemos cosas en el suelo que nos pueden servir para acabar con el resto de bichos. Vale, nos llevamos esto, nos llevamos esto. Vamos a probar uno de los jefes, ¿por qué no? En este caso es plombi. Venga. Ahí va. ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, quería gastarme un hueso para destruirlo rápido, pero... Tampoco me esperaba que me iba a esquivar todos mis ataques. Adiós. ¡Ey, pa! Vale, me llevo esto. Ajá. Vamos a generar un esponjador de estos. Uno de estos. Cuidado acá. Vale, esto nos da una mejor estadística de lágrima. ¡Wow! Adiós. ¡Wow! ¿Cómo me alcanzó a dar eso, tío? Adiósito. Vale, otra mejora de vida. Oye, que montón de cacas más inútiles nos han tocado, ¿ah? Vale, Backstabber. Backstabber. Mola. Backstabber mola, gente. Esto no lo podemos tomar, desafortunadamente. Backstabber es de esos ítems que tú dices... Bueno, no es una estadística como tal, pero podría considerarse una, ¿no? Hace que nuestro daño se duplique. Tenemos caca petrificada. Vean, vean, vean. Nada, 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 nada. Mal. Ahora sí vale la pena lanzar cacas, ¿no? A todo el mundo en la cara. Epa. Vale. Adiósito y adiósito. Uh, corazón de alma, genial. Vale, aquí tenemos acá a la derecha. Lanzamos cacas. Lanzamos cacas. Dame cosas. Las cacas petrificadas son de mis cacas menos favoritas, ¿sabes? O sea, no es que sean malas. En sí, en sí funcionan bastante bien. Pero no lo sé, no me terminan de convencer. Vale, ¿qué tenemos acá? Lagrimas venenosas, eso es muy excelente, la verdad. Venga, Scorpio. Dame algo, juego. Hay que recordar que uno de nuestros objetivos es ir a por Hoshi, ¿vale? Así que tampoco podemos darnos el lujo de demorar tanto tiempo en un solo lado. Venga. Epa, eso está muy genial, ¿eh? Perdemos velocidad, eso es cierto. Pero ganamos muchas otras cosas. Vale, genial. Y vale, genial. Bueno, estamos consiguiendo bastante dinero, lo cual me motiva. Vean, esto va a ser muy loco. Adiós, adiós, adiós. Venga. Venga. Vale, ya tenemos nuestra primera tienda aquí al lado, lo cual está genial porque hemos conseguido 19 monedas. A ver, un momento, muchachos. No, no. No, no hay que esperar nada. Ahí tenemos 9 voltios. Ya sabemos que tenemos una de nuestras opciones a 9 voltios. No. Eso está muy sensacional. Vamos a seguir moviéndonos. Tenemos dos bombas en juego ahora mismo, no sé si utilizarlas. Por ahí alguien está comiendo chocolate sin permisos. Pero ella cree que no lo había visto. Bueno, estoy refiriendo a Malonchita. Les mando un saludo. Vale, vamos a continuar, muchachos. Yo creo... No debí haber tomado eso. Yo creo que la otra tienda va a estar hacia arriba. 9 voltios está bien, pero no es que sea una necesidad ahora mismo. Venga. Oh my goodness. Salud completa, salud completa, salud completa. Bueno, qué buena suerte que me hayan salido solo salud completas. Vale. Estoy buscando en la medida de lo posible... No sé, Magimoshi. Sería bueno, supongo. No, no hemos conseguido Magimoshi. Qué pesar, eh. Una moneda. Nice. Vale, tenemos una posible explosión más. Mi otra tienda, tío. ¿No se supone que tengo un item llamado Fire Generation o algo así? O no está activo. ¿No lo tengo instalado? A ver, vamos a revisar. Parece que se me han ido varios mods. Fire Generation, sí está activo. Qué raro. Entonces, esta sala... No están funcionando algunos mods bien, eh. Parece que va a tocar desactivarlos todos y volverlos a activar para que funcionen. Bueno, supongo que no pasa nada. Vale, nos vamos... No sé si al Alpad. Probablemente si al Alpad. Probablemente, no, no sé. Es que podemos conseguir un item extra, al menos de la sala del jefe. Sí, vamos a hacer eso. Les pongo, gente. Vámonos con el señor Kakas. Tenemos entrada a la sala esta. Genial. Me da rango... Tampoco es que sea la quinta maravilla del mundo, ¿sabes? Nice. Venga. Genial, gente. Vale, perfecto. Ya tenemos casi 30 monedas. Dos ítems. Venga, venga. Venga. Recuperamos. ¡Epa! Eso estuvo cerca. Vale. Necesitaría una bomba para acceder a ese cofre. Nada, ¿por qué no? Bueno. Ha quedado en el lugar menos oportuno posible. Pink Eye. Nah. ¿Cómo crees? Spikey. No me interesa. El otro ojo de Caín. Bueno, es un incubus con autismo. Así que está bien. A ver. Tenemos sala de intercambios. Dame algo bueno. La jarra de moscas es excelente. O sea, no es un ítem que yo tomaría así si hubiese algo mejor. Pero dentro de las cosas que me puede ofrecer la tienda es de las mejores, ¿eh? Vale. También tenemos lo que podría ser el acceso a un ítem bastante bueno de la sala secreta. Depende de nuestra suerte, supongo. Venga. ¡Ey! ¿Cómo me diste, es? Vale, vamos generando unas cuantas moscas para que el jefe sea más fácil de vencer, además. Adiós. Ah, es cierto que tengo Scorpio también. Hago todas mis lágrimas venenosas. Duplica el dinero. Eso sería muy genial. Vamos a ver con qué tanto dinero podemos terminar. Me llevo esto, cambio esto. Si alcanzamos a tener mucho dinero, pues ya lo hicimos. Ah, y se me está olvidando utilizar estas cosas. A ver si conseguimos monedas y cositas así. Venga. Necesito cosas, necesito cosas, necesito cosas. Venga, soy ya. Venga, venga. Nada. Ok, vámonos al jefe. En este caso es este hombre que va a ser vencido de inmediato. No estuvo mal, de hecho. Médula. Médula no es que sirva de mucho, ¿sabes? Vale, nos largamos. Vamos a buscar la sala dorada, ahí ya está. Venga, listo. La sala secreta ahora tiene una pintaza de estar aquí. A ver, hago esto. Hago esto. Y así. Vale, perfecto. Eso fue una jugada bastante curiosa, ¿eh? No hay nada acá. Qué lástima. Qué lástima. Vale, tenemos muchas bombas en rotación, ¿eh? Ese ha sido el propio del susto. Me tiró un bledo. Vale, aquí está la sala espejo. Vamos a irnos a por la transformación. Hay que ser un poco rápidos, ¿no? Porque si no somos rápidos... No conseguimos Hoshi. Si no conseguimos Hoshi, de nada sirve esto. Hay que irnos a por el negativo en esta partida, por cierto. No hay que olvidar eso. Después tomo de Poloroy por el tema de que podemos tener invulnerabilidad siempre siendo un Blue Baby y termino jodiendonos. Vale, vámonos primero a la sala esta a ver qué hay. Un enemigo. Caquitas. Bueno, me va a tocar transformarme de nuevo porque así en la vida hay caprichosa, a veces linda, a veces loca. Bueno, creo que así no es el refrán, pero es la manera mía de decirlo. Dos de diamante. Ese dos de diamante va a ser muy productivo, ¿eh? Una monedita, genial. Corazón de alma, fantástico. Me estaba rascando la mano. Eso es que voy a recibir dinero según la mitología cultural. No mentira, según la creencia popular. A ver, doble saquito. Bueno, solo pierdo el Holy Mantle, así que da igual. Vale, genial. Venga, adiós. Otro, eh... Otro corazón de alma. Más moneditas. Tío, pero ¿cómo? Yo solo me pregunté cómo, la verdad. Vale, perfecto. Cofre. Menos mal no fue un cofre de otro tipo porque me hubiera muerto. A ver, hago esto. Perfecto. Bueno. Es lo que hay, supongo. Hago esto para acá, esto para acá. No hay ninguna caca en fuego. Vale, hay una. Pero justo de las últimas. Amigo corazón, nada mal. Yera. Uy, eso hubiera sido genial para tener dos mejoras de estadísticas. Bueno, no pasa nada. No llevamos esto. Oh my goodness. Vale, gracias por el Lamoni. Nunca viene de más tener tanto dinero. Y entre más dinero consigamos mejor para la partida, ¿no? Hasta ahora llevamos 54 monedas contando de la duplicación del 2 de diamantes. Y bastante vida además. Vale. Lo utilizamos. Aunque bueno, fuera esperado a explotar ese Keeper, pero da igual. Jumper Cables. Mr. Measle. Hombre, el Mr. Measle también es muy excelente. No me interesa nada de eso. No. Gloving Orglass. Sting Seal. Claro que sí. Venga, por favor, gratis. Genial. Cuidado, va a explotar esto. La caja de Pandoras. Nah, no me interesa. La caja de Trinkets, por otro lado, también es un ítem muy excelente. Pero no. Vamos a dejarlo así sin más. Vale, nos largamos, gente. No hay necesidad de tomar la pieza de cuchillo porque mi plan no es ir a por Mother. Así que esa es la razón del por qué y del cómo. No estoy tomando eso, eh. Vale, vamos a irnos a la tienda. Igual está de camino a donde tenemos que ir. Ahora mismo nos iríamos a Cuevas 2. Estamos un poquito atrasados, pero bueno, el Womb, el útero, va a ser más rápido realmente. A ver, nos iríamos a estos. Vamos a utilizarlo. Crucemos deditos porque nos salga una Erequí. Nos salga una Erequí, pues también nos vamos a por Dodma. O sea, nos hacemos un Full Susets. A ver. Lice. Nah. Nah. Pudo haber sido mejor. Pudo haber sido mucho mejor. No fue. Y no lo fue. No pasa nada, eh. Vale, cambiamos. No. Cambiamos. Uh, cartón membresía. A ver qué hay por acá. Oh my goodness. ¿Quién es? A ver, yo cómo me llevo eso. Piensa, Lonchi, piensa. Hombre, las probabilidades de llevarme eso son muy nulas, ¿sabes? La tita no me interesa. Eso tampoco. Ay, corona de luz, corona de luz, corona de luz, corona de luz. Bueno, creo que la corona de luz de ellos no se iba a activar nunca porque tenemos corazones de huesos vacíos. Y pues la única manera de acabarlos es matándonos. Así que da bastante igual. Si no los tuviésemos, sí se activase, eh. A ver, ahora que lo recuerdo, así pasaba. No estoy seguro, pero creo que... Sí, sí, sí. O sea, está siempre activo si tenemos los corazones de alma. Pero con un corazón de hueso vacío, no se activan. Así que da bastante igual, eh. Pero igual la excepción no se pierde. Vale, ya descubrimos que ahí no hay sala secreta. Adiós. A ver, con mucho cuidado. ¡Epa! ¡Ey! Adiós. Me falta solo este. Puede transformarse... Vale, menos mal no lo hizo. Pensé que se iba a transformar en uno de estos huesitos. Vale, me quedo con la caca de fuego. Y nos largamos, creo. Creo. Me guardo esto, por cierto. Aquí hay una sala secreta. Pues no hubo. Pero hubiera sido genial. Así entrábamos a la sala del desafío sangriento de manera gratuita y sin necesidad de perder nuestra vida. En el intento. Adiós. Adiós. Hagamos esto. A ver, está solo por darle un uso Mr. Me por ahora porque las cargas se van a empezar a desperdiciar. A ver, la idea era que tomaras la moneda también. Vamos a movernos hacia la izquierda, ya que estamos hacia este lugar. Epa. Ey, ¿por qué explotó eso? Ah, son explosivos. Bueno, nunca había luchado contra ellos. No tenía manera. O si lo he hecho, ha sido muy poco. Entonces no tengo... No sabía. Más suerte. Vale. Estas cargas por inercia deberían ser aliados de este personaje, ¿sabes? O sea... Llámame loco, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Launchie sería muy roto? Pues sí, pero... Vais. Ah, y no, lo hizo al revés. Bueno, y fallo, tío. Venga. Lo que fácil viene, fácil se va, dicen por ahí. Epa. Bueno, ya sabemos que al morir estos bichos hacen destrozos. Adiós. Y adiós. ¡Eh, Dios! Casi. Cállate acá abajo. Abundancia. Un evento aleatorio desafortunado. No, no me parece, ¿sabes? Uy, corazón negro. No me parece lo del evento aleatorio desafortunado. A ver, vamos a irnos a la sala de desafío sangriento. No, vamos a desperdiciar cargas de Mr. Mizzle. Mr. Mizzle es muy poderoso para desperdiciar. La sala secreta tiene toda la pinta del mundo estar ahí. Vamos a salir de dudas. Así era. Oh, my goodness. Podría jugar con un par de ellos, pero no con todos. Aún así el tiempo me preocupa, así que hay que agilizarnos. Y más que este personaje tiene la velocidad de una papa. No, de hecho una papa es más rápida que este personaje. Es un insulto decirle tan lento a una papa. Vale, esta ahí no está mal. ¡Ey! Adiós. Me guardo la bomba para después. Venga. Cómete eso. Venga. Empezó a hacer movimientos raros, qué asco. Vale, ahí se hizo bastante daño también. ¡Ay, qué estupidez con Queen! ¿Qué personaje más fastidioso? Cofre rojo, que no tiene nada. Hacia arriba esa labrada. No. De hecho, ¿sabes? El dinero me sirve. No, no quiero entrar en tu boca. Tío. Déjame pasar. Con permiso, hombre. No me quiero meter en ti. No, aún no ahora. Y creo que nunca no me tiras. Sí, en algún momento sí. Ay, sala completamente equivocada. Cuando creo que voy en una sala que no es equivocada, es la completamente equivocada, ¿sabes? Vale. Dame algo. Vale. El blue mapa, el blue mapa no viene mal, ¿eh? El blue mapa no viene mal. Vamos a alargarnos enseguida, porque de otra manera no vamos a conseguir Hoshi, ¿eh? Y si no conseguimos Hoshi, el tío Lonchi se pone muy triste. Creo que me va a tocar moverme ignorando la mitad de las cosas que pasan en este juego. Vale. Bueno, tampoco ignorar de ignorar todo, ¿eh? Me guardo esto. Me llevo esto. ¿La llavecita me la podría llevar? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo pasas por ahí, Lonchi, sin hacerte daño? Pues, hay que caminar en diagonal, nada más. Presionar dos botones al mismo tiempo. Vanilla wafer, no me interesa. No funciona con este personaje. El pay to win... No. Eso haría que no necesitáramos llaves nunca más, pero la verdad, tenemos llaves de sobra. Adiós. Keeper. Salve otra secreta, dame algo. ¿Qué hay? Eso no está mal, porque nos robamos el trinket para siempre. Uh, estos bichos. Adiós. No estuvo nada mal, ¿eh? Bueno, casi me largo a la siguiente sala y no era lo ideal. El bebé Abadabadindon es lo único que me interesa, tío. A ver, dame lo juego, por favor. Gracias. Nos largamos. El polvo oscuro no está mal, pero no somos lo suficientemente rápidos como para sacarle el provecho que se merece, ¿no? Vale, sabemos que aquí está en una sala secreta. Bebé Abadabate, 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 Abadindon. Venga. 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 Adiós. Me guardo la bomba. A ver, con mucho ojo. Me hace falta uno del otro lado, ¿verdad? Sí. Vale, entremos en la sala orada. No me gusta eso, es demasiado malo. Es pero sumamente malo, tío. A ver, ¿qué tenemos acá? Caca. Obviamente íbamos a tener cacalonchi, ¿qué esperabas? No lo sé. Algo menos... Bueno, ya mejor dejo el chiste. Esto está muy excelente. Esto también está bien, si me lo puedo llevar gratis. Pues no. No pasa nada. Podría servir como no podía servir, así que da igual. A no ser... Me lo llevo por poquito. Gracias. Eso hace que nuestro primer daño al entrar en una sala siempre vaya a ser diez veces mayor. Lo cual, Lonchi, pero solamente es tu primer ataque, sí. Pero es un ataque que va a fulminar lo que sea. Con algo de suerte. Vale. Estaba esperando algún ítem. No enemigos. Vale, cinco monedas. Corazón de alma. Ya no puedo llevar más. Ahora sí. Vale, caquitas. Sal a Teinted. Probablemente sea la variante de... Sí, va a ser la variante de Stinsel, muchachos. Hace que las tiendas se vuelvan tiendas de Keeper. Lo cual no está mal, en esencia. Pero... Pero, pero, pero... Solamente nos quedó en la tienda. Bueno, no, nos quedan dos. No podría ser, la verdad. Vamos a ver, si no nos toca esa la de Stanley. Au. Venga. Gracias por el dinero. Y nos largamos, muchachos. Vamos. Epa. Ey, 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 ey. Adiós. Wow. Qué resistente. Bueno, también es cierto que no tenemos casi daño. O sea, tampoco te creas. No sé qué es eso, pero me lo llevo y no largamos. Hay que ser más rápidos, eh. Tío, pero qué onda. O sea, la idea de ser más rápido no es estarte estampando contra todo. Ajá. Wow. Bueno, la cantidad de dinero que hemos conseguido tampoco está nada mal, eh. A ver, pero... Acerca también, ¿no? Adiós, Pink. Qué fastidio, he dicho. Este parece ser el camino. No. Es una lástima que este sea el camino. Venga. Uy, el bicho mamón. Ese sí está bueno. Venga, dame algo. Dame algo que no es un trinquete. La llevé, papá. Uy. Extremadamente excelente eso, pero no lo necesito. Ya fuimos a Mega Stanley, ya fuimos a todo lo que era importante. Una llave. Esta sala es una crueldad en sí misma con este personaje tan lento, eh. El ojo de Gappy. Llegamos a la tienda, al menos. Un destino menos hay que ir. La estampa y una sala de recambios. Tío, la sala de recambios es muy excelente. Aquí también hay que ir a la recambios. No, no quiero trinquets. Eso me encanta. ¿Qué pasó? Se enterró. Se enterró Black Candidate. Ok, eso pasa porque este item nos tiene que asegurar siempre una maldición, eh. Ah, qué genial. Qué genial, eh. O sea, no sabía que eso pasaba. Es una iteración muy bonita. Porque al revés nunca me pasó. O sea, yo después tomaba el Black Candidate. Y se nulificaban las maldiciones. Este podría ser muy bueno. No. Tarjeta de ahorita, mamá. No, no hay nada que me interese, dale. Vámonos. Que aún podemos alcanzar nuestro objetivo, eh. Al menos con Anatema. Al menos con Anatema. Vamos a tener el chance y la posibilidad y la capacidad de tener más daño. Porque sí que nos hacía falta, eh. Lol. ¿Cómo de uno normal salió un campeón, tío? O sea, son cosas que yo no me explico. No, no vale la pena eso. Son solo tarjetas. Bueno, no sabía esa iteración de Anatema, eh. Hasta me pareció bonita. El alma de los, si me la llevo. A ver, es curioso que solo se dan las cabezas. Este sigue el camino al jefe. No, sí, sí, sí lo es. Ya la saladora, pues, se tiene que ir a la china. No, si me devuelvo a buscarla, no alcanzamos a Hoshi. Casi que segurísimo. Adiós, mamá. Por favor, rápido. Venga. Guay, todo me está saliendo campeón, además. Adiós. Vale, genial. Me llevo esto que tenemos en la sala de Stanley. El ojo de Belial, por favor, regálamelo. Gracias. Nos largamos, gente. Cinco minutos para llegar a por el corazón de mamá. Creo que podemos intentarlo. Más que todo porque tenemos el camino. Bueno, más o menos sabemos el camino, ¿no? ¿Cómo lo sabes, Lonchi? Porque tenemos la ubicación de las salas supersecretas, ¿no? Y generalmente sabemos que la sala supersecretas está... Está... No, está muy cerca de... De mamá. O sea, del jefe. Vale, creo que hacia abajo, quizás. Bueno, el ojo de Belial, por cierto, muy excelente ítem para... No sé cómo he recibido daño, tío. No vi qué me pegó. Nunca veo qué me pega. Siempre me tiene que pegar algo que no sé qué es. Adiós a toda mi vida, ¿no? Hello. Vale, avancemos más rápido. Tío, pero esto ya es una ridiculez. No, pero es que es en serio. Es que 0.70 de velocidad. Nunca ganó una mejor de velocidad. Este bicho nunca gana mejor de estadísticas. Nunca. Adiós. ¡Ey! ¿Cómo sigue golpeando aún después de...? ¿En serio? Bueno, no pasa nada, ¿eh? Bueno, le está pasando de todo realmente, pero... Hay que fingir. Hay que fingir demencia. Adiós. Adiós. Vale. Vamos a alargarnos hacia el jefe, pues. Vale, perfecto, gente. Vale, perfecto. También por este lado. No, así alcanzamos a llegar a Joshi. No se preocupen. Lo bueno es que el ojo de Belial sí se nos spamea. Por cierto. No hagas nada, tío. Las cosas estas nos podrían dar corazones de alma, ¿eh? No hay que olvidar eso ni desperdiciar la oportunidad. Pues sí que nos vendrían bien, ¿eh? Ya que hemos perdido toda nuestra vida. No manches. Venga, revisemos esta sala. Eh, una sala bastante curiosa. Vale. Aunque podríamos haberle hecho cambio a eso ahora que lo pienso, ¿eh? Sí, le podríamos haber hecho cambio muy estúpido de mi parte, la verdad. Pero no pasa nada. Estoy más que todo preocupado por el tiempo. Entonces, ya que hemos perdido el tema de ubicarme en base a la sala supersecreta. Bueno, ese ojo de Belial le hizo un destrozo vivo. Venga. Ojo. Estoy sin nada de vida, tío. Estoy sin nada de vida. Yo en serio voy a estar bien en Hoshi, la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero hay que intentarlo. Si no se puede, pues no se puede. Así de simple. Así de simple, fácil y conciso. Vale, otra vez esto. Nosotros vamos en mamá. Cuidado con los gases. Buscando corazones de alma, por cierto, si no saben qué estoy haciendo. Pero no. Bueno, acá al menos hubo uno. Tío, pero ¿cómo? ¿Cómo me alcanzó? Continión. ¿En serio? ¿Cómo me alcanzó? El teletransporte a la sala del error. Esto puede ser muy interesante. Vale, puedes ayudarme a este lugar, supongo. Algo de velocidad, finalmente. Otro hueso corazón. Otro hueso corazón. Otro hueso corazón. Hay que gastarnos el dinero aquí porque después de esto no va a haber otro uso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El signo. Me... Me... Le pone el daño en 7. ¿Cómo? No, no creo que funcione. O quizás sí. ¿Qué? A ver. Bueno. Tengo baterías. No. Potenciador. El sol. Fuerza. Fuerza está bueno. Bueno, esto es justicia. Lonchi dijo, hágase justicia. La carta de fuerza. Vale, no hay nada. Bueno. Vámonos así sin más. No hay nada que hacer, ¿eh? Vale, algo de daño le vamos haciendo a lo lejos. Vamos dejando caquitas para bustearnos. Vale, al menos esa caca petrificada tapa el daño. Ah, y soy tan imbécil. A ver, estoy muy concentrado muchachos. Disculpenme. No creo que hable un rato. Venga, venga. Colocamos más de esto. Tenemos al buen Alemaker jugando Terraria. Le deseamos lo mejor. Epa, eso estuvo muy cerca. Venga. Venga. Conectamos con todo. Que tengamos un aura venenosa. No estaría mal. Otra por acá. Venga, el ojo de Belial ha sido muy clave, tío. Me alejo un poco. A ver, ahí fue un poco confuso porque no sabéis cuáles eran mis lágrimas y cuáles eran las de Hoshi, ¿eh? Así, verdad, me perdí un poco. Opa. Venga, tenemos disparos Firemines. Los cuales no vienen nada mal. No es más si le sumo a esto. Y esto. Un poquito de esto. Algo de esto. Algo de esto. Es acá. Venga. Ah, ¿y cómo se me fue tan rápido? Venga, venga. Tú solo dale. Tú solo dale. Dale, cariño. Bueno, me creo que estemos venciendo a Hoshi con lo que tenemos, ¿eh? Bueno, la verdad, estos rígitos de estadísticas no nos vienen nada mal. Hemos estado aprovechando muy, muy bien las estadísticas de los charcos. Además de que las lágrimas que tenemos también están bien locas. Vale, bloqueamos el alma de Blue Baby y pues nos vamos a el negativo. Uf. Salimos de lo más difícil, ¿eh, muchachos? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, la verdad? Ahora solamente nos hace falta. Oye, tampoco fuimos a por Mother. Bueno, no pasa nada. Espera, ¿cómo que no fuimos a por Mother? Yo tengo recuerdos de que sí la vencimos. ¿O no fuimos? Ah, no, porque se nos faltó. Nos pasó la pieza del cuchillo. Ah, pues que falla, ¿eh? Yo juraba que sí. Adiós. La torre. A ver, me da corazón de alma si es así dentro. Nope. Perfecto, me encanta encontrar al jefe enseguida. ¿Por qué me hice daño, tío? ¿Cómo me hice daño más bien? Es la pregunta. Hago esto aquí, tiro esto acá, esto acá, esto acá, para defenderme y a darle. Tío, es el ojo de Caín. Es el ojo de Caín el que me estaba trolleando. Adiós. Adiós. Perfecto. Tenemos a Stanley en la saca, muchachos. Nos vamos a por The Lamp. Y ya terminamos los desbloqueos de este personaje tan... Tan maluco. Tres corazones. Y la percepción de la realidad completamente alterada. Vale. Tres corazones, ¿quién dijo eso? Venga, che. Uh, ok. Vale. Vamos a intentar aprovechar al máximo el tema este. Wow. Esa agresividad, muchachos. Vaya agresividad, hombre. Ni siquiera me invitó un cafecito. Adiós. Vale, vamos a ver si podemos llevarnos el manto ceremonial. Después de eso iremos a por el tema de las lágrimas estas de miedo. Genial. Algo más de daño nunca viene mal. A ver, ¿qué tiene este cofre? Las bombas de Bob. Vamos a llevarnos un poquito de Bob con nosotros. Siempre lo llevamos en nuestro corazón. Vale. Ok, eso fue un poco triste. Que no le diera a nadie. A ver, Jaume. Adiós. ¿Cofre? La bola de Sansón no está mal. Eso es un buen escudo, la verdad. Wow. Qué montón de caca. Ey. Cálmate, cálmate, lonchas. Vale, perfecto. La cosa es que el daño más grande que teníamos no se aprovechó. ¿Dónde está este hombre? Adiós. Vamos a ir a aprovechar, gente. A ver si nos llevamos en la materia oscura. Después de eso nos iremos por Lost and Blood. Y creo que finalmente sería la cabeza de Gappy, ¿no? Porque pues no tenemos más Gappy piezas. Así queda bastante igual. Bueno, no pasa nada. Adiós. Y adiós. Perfecto. Un solo disparo. Me encanta. Adiós. Adiós. Vale, vamos a ver si ahora si nos podemos llevar Lost y Blood. Y yo creo que ya lo dejamos así por el tema de... Pues del uso de Mr. Measle, ¿no? Tampoco nos vamos a estar devolviendo cada dos por tres. Porque da bastante perecita. Bueno, a ver si nos vamos a tener que devolver. Oh, de hecho, ¿sabes que no? ¿Por qué Lonchi? Bueno, ahora se van a dar cuenta. Tío, pero... Utilizamos el alma de Delos y ya está. Ahí está. Ahí está. Nos llevamos gratis el Lost y Blood. Aunque... Me preocupa más el no acabar rápido esta pelea. Bueno, estas alas. No importa. Ese tier cero está muy increíble. ¿Por qué es importante acabar pronto Lonchi? Porque... Tengo poca vida. Y voy a perder. Sí, el jefe no vencer. Vale, adiós. Epa, ese hombre es como resiste, ¿no? Vale, 16 de daño base. Tenemos más daño del que creí y muchas más lágrimas. Gracias a muchos factores... No relacionados a nuestros ítems realmente. Bueno, sí, la verdad sí. En especial fractura... No, fractura compuesta no es. No me acuerdo cómo se llama el ítem que tomamos. Huesos rotos creo que es. El que nos dio tantísimas, pero tantísimas lágrimas. Y se sigue activando aún después de... Aún después de conseguir nuevos huesos, corazones, ¿no? Lo cual está... Lo cual mola. No te lo niego. Vale, ¿hacia dónde es el camino? Ahora sí estoy en un pequeño dilema. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia la izquierda. Yes. Este bicho me puede dar 9 life, por cierto. Pues no lo hizo. Adiós. Genera un méndigo. No quiero saber de méndigos. Adiós. Adiós. Vale, vámonos al jefe, hombre. Vale, perfecto. Epa, me ha dado. No pasa nada. Ya lo tenemos. De hecho, Continuum con el Ojo de Belial viene muy, muy bien. Hemos vencido al buen hombre. No quiero más Victory Lab. Y hemos terminado de una vez por todas con Tainted Blue Baby. Menos mal, fue una experiencia rápida. Fue una experiencia sin mucho problema. Pero, gente, vean. Ya tenemos a Tainted Blue Baby con todas las marcas. Hace falta Modern, pero Modern es más que todo una comodidad. O algo que suelo hacer cuando se puede. Así que nada. Espero que hayan disfrutado del capítulo. De ser así, en su me gusta. Compartan con sus amigos. Suscribirse si no le están. Comenten sus ideas. Y suscríbanse en mis otras redes sociales, ¿vale? Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.